La funeraria de Aranzábal, yo me perdoné, a motivo de que mi papá había fallecido por COVID. Mortificado, menciona que su padre falleció por COVID-19 y cuando acudió a una conocida funeraria, le manifestaron que el CIS solo reconocía 1500 soles, cubría para una caja de cartón prensado y si deseaba otra de madera, tenía que pagar un monto adicional. Con mi papá estaba asegurando el CIS, me dijo que solamente el CIS cubre 1500 soles, aproximadamente nada, y estaban dando un cajón de cartón prensado. Ahora si yo quisiera darle un mejor cajón a mi padre, me da la opción de poder escoger un cajón de madera y sumaba entre 200 a 500 soles. ¿Tendría que aumentar usted? Ajá, aumentar 500 soles más. Indica también que por las circunstancias tuvo que acceder a ello, pero al consultar con otras funerarias, comprobó montos distintos. El CIS cubría 2700 soles. Ante ello, solicitó la anulidad del contrato. Yo generalmente, bueno, accedí a eso, posteriormente me fui a otra funeraria, consulté, ¿no? Le hice las mismas consultas y me di con la sorpresa de que el CIS o el Seguro de Salud cubre hasta 2700 y aproximadamente, ¿no? O sea, lo que querían hacer la otra funeraria prácticamente era un robo. Pero, ¿usted cómo llega a esa funeraria? ¿Usted va a buscar por sus propios pies o lo derivan? Bueno, por medio familiar me lo contactan en esta funeraria en Lima. Sí, sí. Bueno, yo directamente, yo no vivo acá en Huaraz, yo vengo de Lima y me fui directamente a su funeraria. Me entrevisté con el señor Aranzada y fue lo que me indicó, ¿no? Bueno, de repente se quiso aprovechar las circunstancias. Manifestó también que la referida funeraria estaría aprovechándose de las circunstancias del momento. Aparentemente que estaría aprovechándose por la situación, estaría aprovechando la situación. ¿Usted está paralizado los papeles en esta funeraria? Sí, he paralizado, he dejado de contactarme con el señor porque me he dado cuenta de esta situación, ¿no?